Acózame más, me encantaré más, yo quiero contigo lo que quieres... Bien, la dinámica va a ser la siguiente, te vas a presentar a la cámara, vas a decir tu nombre, tu edad y actualmente qué haces. Ok, mi nombre es Jackson Alejos, tengo 20 años, estudio publicidad, quinto semestre de publicidad, he hecho dos talleres de actuación, he hecho un cortometraje para la Villa del Cine. Destácate pues, que nos traes por ahí. Ok, voy a empezar con una actuación de un español. Pasa, que te he dicho que no hable, cómo es posible que un ser tan miserable como tú, tan poca cosa como tu gente, putrefacta, mal hablada, van a estar hablando de mí, yo, un español blanco, del que les da de comer, que te calles, que no te he dicho que hables. Listo. Ahora, quiero que... Sé hablar colombiano también. Que hables, que estás en el llano ahora, ahora estás en Apure, por allá, eres un llanerito rajado. Verga, primo, se ve que me la puso difícil, porque yo sí es verdad que no soy muy llanero, pero... Pero a la cámara, vamos a la cámara. Ok. Invéntate una historia en 30 segundos. Una historia. Ajá. Van para un estero por allá a cazar chiguire. Conchale, primo. Se me quedó el caballo en la casa y ahora cómo hago yo para estar cazando chiguire por aquí, por este llano. No sé cómo voy a hacer, pero... Algún chiguire me tengo que cazar. Para dárselo a la muchacha bonita de amarillo que está allá sentada. Tan bonita la muchacha. Muy bien, muy bien. Gracias, mi pana. Listo. Listo. Gracias.